En el Día Nacional y Mundial de los Derechos de los Consumidores, el gobierno de El Salvador, a través del presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, presentó un informe del trabajo realizado por la institución del 2019 al 2024. Es grato informarle al país que hemos logrado un monto récord de recuperación. Estamos hablando de 103 millones de dólares que hemos logrado recuperar en ya estos casi cinco años de gestión del presidente Nayib Bukele, que nos ha permitido beneficiar a más de 518 mil consumidores y asimismo hemos procedido con la interposición de multas. Estamos hablando de un poco más de 7 millones de dólares a más de 1.700 proveedores, que luego de haberse agotado el procedimiento sancionatorio, se determinó la existencia de elementos para poder proceder a estas sanciones. Como parte de los frutos obtenidos a favor de los consumidores desde junio del 2019 a la fecha, la Defensoría otorgó reconocimientos a instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Somos varias las instituciones que han participado en este evento de la Defensoría en el Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo. Está el BCR, el Superintendencia de Competencia, el Superintendencia del Sistema Financiero, DNM, son varias las instituciones y eso se debe a un trabajo articulado que desde su inicio el presidente Bukele instó a todos los funcionarios y creo que es la manera más eficiente en trabajar de forma articulada, creando sinergias. El Sistema Nacional de Protección al Consumidor está conformado por todas aquellas entidades del Estado que están vinculadas con temáticas de consumo y que trabajan de forma coordinada con la Defensoría.